Juan, el día que se sientan solos, recuerden que no estamos solos, escucha Hablemos de lo nuestro por última vez, quiero sentir placer pero vengo por más Quiero que queden claro que vamos a hacer, no es una estupidez volvernos a encontrar Aunque me haya marchado no perdí la fe, aunque te haya olvidado no deje de amar Las noches de verano al sentir tu piel, volví a probarte un beso para alucinar Me crucé a la muerte por volverte a ver, estuve entre sus brazos sin sentir la paz Estuve perdido sin saber qué hacer, tratando de calmar lo que hice mal Son noches con lluvia donde te lloré, son días de sol que nunca disfruté Son momentos únicos que no olvidé, el día de mañana lo vas a entender Sé que somos opuestos y si el tipo esto me motiva, ni te agacho la frente o si te subo la autoestima Si te beso de repente o si te suelto y sos mi amiga, si te amo para siempre o si te odio de por vida Pa' que grite y pa' que goce beso su zona es prohibida Y el danzar de sus caderas es como el mambo de tequila En cualquiera de sus poses baila mejor que Shakira y antes que lleguen las doce se las llevan sus amigas Bebé no te preocupes por lo que perdés, porque a veces cuando te haces saber ganar Salí del laberinto pero no gané, y tuve que volver por más felicidad Me crucé a la muerte por volverte a ver, estuve entre esos brazos sin sentir la paz Estuve perdido sin saber qué hacer, tratando de calmar lo que hice mal Aunque me haya marchado no perdí la fe, aunque te haya olvidado no dejé de amar La noche de verano al sentir tu piel, volví a probar tu beso para alucinar Sé que está divina pero voy a contarte lo que me provoca cuando siento tus besos Conocí fronteras sin tener que viajarle, conocí tu cuerpo sin tener que desnudarte Mami hasta con ropa tus curvas son impecables, cómo no van a hablar de mí si sos envidiable Fría por fuera, fuego por dentro, carita de santa, demonios internos Subidas y bajas a todo terreno, que de algo malo siempre hay algo bueno Porque yo creo en el amor, la única cora pa'l dolor Hablemos de lo nuestro por última vez, quiero sentir placer pero vengo por más Quiero que queden claros qué vamos a hacer, no es una estupidez volvernos a encontrar Son noches de lluvia donde te lloré, son días de sol que nunca disfruté Son momentos únicos que no olvidé, el día de mañana lo vas a entender Te quiero sentir placer El calor este representa, tónico potente ¡Suscríbete!